Mira, mi pregunta es cómo se maneja esa vaina en la Ciudad de México, dos trailers ahí pegados. ¡Puédame tu patio, güey! ¡Cerbero! ¡Ven! ¡Good boy! ¡Sola! ¡Cerbero, ven! ¡Ven, papi! ¡Ven! ¡Ven, Cerbero! ¡Eh! ¡No, que no! ¡Eh, Cerbero! ¡Háblale a Camila! ¿Dónde estás, Camila? ¡Camila! ¿Y este cómo se llama? ¡Ven, Camila, ven! ¡Good boy! ¡Estás bien bonito, Cerbero! ¡Ven! ¡Estás bien bonito! ¡Camila anda toda loca! ¡No quiere venir, Camila! ¡Oh, ya se va! ¡Camila! ¡Este es Cerbero también! Cerbero, que aprovechado eres. Estaba hablando y no venías. Ya, ahora sí ya me quieres. Ahora, pues te voy a dar otro poquito, ¿ok? ¡Ahí ya! ¡Ahí! La demás es de Camila. ¡Ven, Camila! ¡Ven, Camila! ¡Ven, Camila! ¡Todo prendido, ya quemo afuera! ¡Soy mexicano, esa es mi bandera! Yo la levanto por donde quiera... Perdebre